...número uno. Eso es lo que me importa, por eso estoy aquí estudiándolo, no hablando pistoladas. Y bueno, desde que entró Omas al ring, no ha podido darle el relevo a Dawkins a su compañero de equipo Montesport. Esa es la idea, que los mantengas aislados. Prácticamente están jugando con él como el gato con el ratón. Sí, creo que... Me parece que va a ser una noche bien rápida aquí para ella y Sanzi Omas, pero no, está resucitando Dawkins. Y se gana sin embargo una tremenda patada en la pierna. Otro golpe en la cara y otro. Doble cuchillo ahora sin embargo como respuesta de AJ Sanz en la garganta de Dawkins. ¡Uy! Se cubrió el escenario superior a AJ. El relevo se produce. Aquí viene Montes. ¡Lazo! ¡Colazo! No engancha, lo prepara. Miren. ¡Oh, lo bloquea! ¡Qué bien bloquear a AJ! ¡Oye, oye, lo daño! ¡Encima, uno, dos, salva AJ! ¡Super patado en la zona media! ¡Pantada en el pecho! ¡Y esa otra en la nuca con un salabringo! ¡Es fenomenal Montes! ¡Y además le dio la cosa! ¡Le dio la cosa! ¡Fue a poco cara a Omas! ¡Oh, la suena en la cara! ¡Lo frenaron a Ford! ¡Sufre Riddle! ¡Tú vas a tener que usar tú antes de mentirlo! ¡Mientras narras y además traduces! ¡Oh, qué altura! ¡Qué superlazo! ¡Frenan a AJ Styles! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cuidado lo que puede buscar desde los cielos! ¡No! ¡Toma! ¡Mofentada en la cara para Omas! ¡Pero está loco, cabrera! ¡No! ¡Mira la cara de Omas! ¡Esto es más que loco! ¡Esto es loco y medio! ¡Y otra mofetada de Ángelo! ¡Dos patadas por la hora! ¡La derribada de la falda de ring a el enorme Omas! ¡Omos, yo que tú no me dejas avancear eso! ¡Patada en la nuca para Ángelo, cortesía de AJ! ¡Elegal es el otro! ¡Se le escapa a Montes! ¡Lo engancha! ¡Se protege el Ford! ¡Viene el giro! ¡Enganja a AJ! ¡Lo levanta! ¡Cae de pie como un gato a AJ! ¡Super patada en la nuca para Montes! ¡Qué bonita patada ya! ¡No soltera! ¡Esta es la chalaca chilena! ¡Alecilo Pelé en la cabeza para Montes! ¡Increíble! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo prepara, lo prepara! ¡Se demora un siglo! ¡Vaya! ¡Green Bossert! ¡Green Bossert! ¡Se va a ser! ¡No va a poder reaccionar, dice Riddle! ¡No va a poder reaccionar! ¡Me parece que va a ser todo para Montes Ford! ¡Oye, Carlos, tenía puntos de caramelo! ¡Es que quiere ganar a su manera! ¡Es fenomenal! ¡Bueno, él va a buscar aparentemente el antebrazo fenomenal! ¡Yo creo que no había necesidad de ello! ¡Quizás no, pero es el fenomenal! ¡Y hay que entenderlo! ¡Que se busca! ¡Total! ¡Está esperando que se levante Montes para rematarlo! ¡Se roba el relevo! ¡O más cuando iba a brincar Angie y Sens con el antebrazo fenomenal! ¡Ya les dije que hay ciertos problemillas en comunicación! ¡Angelo lo saca Angie! ¡Lo conecta con la derecha en la cara y besa el piso! ¡Angelo! ¡Ahí va el ataque a más! ¡Lazo para Angelo Dawkins! ¡Oh más! ¡Quizás quitándose de uno pero ahí viene el otro! ¡Se levanta en plancha! ¡Lo cargan en pleno vuelo a Montes! ¡Y lo castigan de espaldas contra el filo de ring! ¡Ahí viene Angelo! ¡Guau! ¡Una sola mandíbula! ¡Y lo mandan a comerse la barrera! ¡Oh no! ¡Tiene que regresar al ring! ¡La cuenta va por nueve y no se ha pergatado! ¡Ya está Eli! ¡Cállate! ¡Ya dirocuentes! ¡Y la cuenta llega de hacer rumiomas! ¡Y la victoria es de Street Profits! ¡O sea, le regalaron la victoria! ¡No! 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 ¡No pude! A ver como si quedó lo que iban a perder de esa manera de decir ahí Riddle! ¡Esto pone en peligro cada vez más la relación que puede existir entre el fenomenal y Omas! ¡Porque Colosso ya no lo... ¡Ya no lo está entendiendo! ¡No se complica más entre Omas y AJ Styles! ¡Cuando las cosas comienzan a caer así de esa manera es difícil de volver a levantarse! ¡Muy difícil! ¡No! ¡No! ¡No responde a los gritos de AJ Styles! ¡Carlo! ¡Magen necesita el fenomenal! ¡El fenomenal ha sido campeón mundial! Y Omas está comenzando su carrera. ¡No, pero lo que necesitamos aquí es un análisis profundo! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡No comienza con tu guadalica! ¡Yo no voy a reducirlo! ¡Ni me mires! ¡Te noticias de última hora de Memphis, Tennessee! ¡A ver si me acuerdo de mi época cuando era reportero! ¡Aquí estamos! como reportero en la escena y estoy con un AJ Styles demasiado afligido el cual quiere comentar acerca de estos alocados eventos AJ, por favor ¿podría tener una palabra suya? ¿qué? ¿estás hablando a mí? te estoy hablando a ti, pana ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿qué tienes que decir acerca de lo que acabamos de ver aquí? Riddle ¿no también estás entrevistando a los ganadores del combate? bueno, AJ mi integridad periodística me dice que siga la historia más grande y también los tres profs son demasiado rápidos, yo no los puedo seguir mira, panita me parece que la situación se está complicando mucho entre tu persona y yo más, ¿puedes explicar qué es lo que está pasando entre ustedes dos? sí, sí, tú y yo más ¿qué es esto? ¿Dateline? un poquito, sí un desacuerdo poca comunicación eso le pasa a los mejores equipos pero tú no sabrías nada de eso ¿no es así, Riddle? y si no me metes ese micrófono de la cara te lo voy a meter tú sabes por dónde hoy no hay necesidad de eso ¿cómo vas a agredir a un periodista de categoría mundial? qué periodista de nada, chico gran labor del corresponsal no ha sido el titular más grande pero es una historia explosiva lo que está pasando entre J.C.S. y o más no ha sido el titular más grande no ha sido el titular más grande bueno, eso es algo maravilloso lo que yo ya he aprendido que tengo que esperar de ti, Randy y vamos a seguir informándoles acerca de este torneo traído a ustedes con una cortesía de las 13 letras más exhaustivas en la industria R.K.Pro y de vuelta con ustedes allá en los estudios Jimbo Slice se lo suprimos y se confundió ay, Mayu, ya dame pasión oye, esta es una nueva faceta increíble de Riddle el corresponsal que hacía falta aquí